Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info ¡Gracias! 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 ¿Qué pasó amigo? ¿Qué? ¿Qué pasó ahí? No te puedes parar, levantar para atrás, y luego ya te quieren encerrar. Pero dice que está haciendo usted, está haciendo su pegada permanente hace rato, dice que está haciendo tiempo. Están locos, ellos así son. Así son. Mira mi compañero que viene a 3000, ni ha cansado, fíjate. Que no lo tomen todos, y no quiero conquistarlo a ellos, porque no lo dejaron cargar allá, ni que chingada es loca de ellos. Están locos. ¿Tienen problemas en Cuchitán también? No. Así son problemáticos, siempre. ¿Qué tiempo lleva acá? Pues díganse, mi compañero no ha pasado, llegame yo, ¿de qué hora? ¿Cuánto tiempo usted lleva acá parado? Ya llevo prácticamente un poco, ocho, nueve. No hay que parado aquí, no hay que ir a mover. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!